Me tengo que ir Es una frase que te buscan el paso Sí, sé que te buscan el paso No te busqué Cuando tú te buscás Gracias, Yurio Me tengo que ir Con ti cuenta mi corazón Si te quieras con el ángel Te vivo ¡No! ¡No! No! ¡Ajá! No! ¡No! ¡No te pierdas la cara vos! ¡Ajá! ¡No te pierdas la cara vos! Puro peso Me tapas bien ¡Perdón! ¡No! 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 ¡No les pido en la iglesia! ¡Déjole! ¡No la penas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.